El próximo martes 9 de octubre se realizará en Crocantes un curso de decoración con globos a cargo de la experta en la materia Maricel Merigo, titular de Globarte, que es la primera escuela argentina de decoración con globos y que usted seguramente la conoce a través de Utilísima. Será un curso intensivo de 3 horas con horarios de mañana de 9 a 12 y de tarde de 16 a 19 horas con cupos muy limitados. Tiene un costo de 250 pesos y versará sobre el hombre araña, princesas y Halloween. Un interesante taller temático que Crocantes propone a disposición de todos los que quieran concurrir.